¡Ey, banda de Track 9! Ya está aquí Andrés Santamaría y me encuentro muy contento y muy feliz porque estamos en Mérida, Yucatán y estoy nada más y nada menos que con mi padre y con mi padrino, con el señor Fernando y con mi queridísimo padre Pashush, de Los Calaveras ¡No, canta! Estamos como de tour artístico toda la banda de campecha está como de tour artístico en Mérida toda la fanaticada aquí de Los Calaveras que los viene a ver pero bueno, adelántenos, ¿qué tiene Calaveras no canta nuevo? ya estuvieron en campecha, ya como que estuvimos medio perdiditos pero ya aquí nos estuvimos actualizando con nuevas canciones pero ¿qué está haciendo Calaveras no canta ahora? Bueno, pues estamos muy contentos cerrando el año con mucho trabajo que tuvimos la oportunidad de presentarnos en eventos importantes, estuvimos con Genitalica en su aniversario, la verdad un evento muy padre y cerrando el año con algunas presentaciones que vamos a tener todavía en el interior del estado mañana nos presentamos en Humán luego vamos a Ticul internacionales totalmente y trabajando sobre el nuevo concepto de lo que viene estamos trabajando con canciones nuevas sobre todo también la parte escénica queremos meterle más producción a nuestras presentaciones y pues trabajando porque el 2015 ya esperemos que acabamos de cumplir dos años como Calavera no canta y esperemos que sea la consolidación de lo que traemos en mente como Calavera y que vengan muchísimos años más yo tuve ahorita la oportunidad de darme una escapadita aquí con mi padrino Fernando y me estuvo mostrando lo nuevo que está haciendo Calavera no canta las cenizas vuelan traen una onda ya están no sé renovando el sonido la forma de ejecutar los Calavera no canta suena muy bien lo que están haciendo platícanos de estas cuatro nuevas rolas bueno ahorita como decía Alex nos pusimos a a trabajar un poco en la producción de nuevas rolas mañana de hecho lanzamos cuatro nuevas rolas en el concierto de Humán este creo que la estamos haciendo un poco un poquito más elaboradas siempre con la con la cuestión de la fuerza que trae Calavera no canta y este sí porque parecía que no pero ya ya están cantando bien y están haciendo coros ya le están echando ganas ya están echándole ganas ya salen bien los coros y todo este tipo de cosas ahora es Calavera si canta no este hemos trabajado un poquito les hemos dedicado como que un poco más de tiempo no porque a las otras no les hubiésemos dedicado tiempo sino que estas se han llevado todavía más tiempo en elaborarlas a mí en lo personal me gusta mucho lo que está como está sonando ahorita yo ya lo escuché y la verdad banda se viene mortal si por si ya estaba bien chido el Calavera pues ahora se viene todavía más mortal así es esperemos que esperemos que mañana que las presentemos a la gente les guste este te digo creemos nosotros que son muy buenas canciones traemos un set muy muy padre para mañana y pues bueno dándole a la chamba y al trabajo para que para que siga sonando la Calavera pues ahí está y esperemos que se arme algo pronto en Campeche la Calavera nada más que nos inviten ahí los de Felicidonia que son buenos un rojo retro mano a mano la Calavera la Calavera no canta por qué no hay a los de Felicidonia si quieren invitarnos por favor estamos dispuestos para tocar allá con mucho gusto oiga y aparte de la Calavera no canta hoy en la noche tenemos un evento la guerra de bandas en la feria Ishmatquil ¿cómo es correcto? Ishmatquil 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 que sepa nadie lo dice así Ishmatquil Echa más Ishmatquil yo creo platícanos ¿cómo va a estar hoy el evento? ocho finalistas bueno pues sí eso es la parte que hacemos en trabajo de producción de eventos y otro tipo de cosas estamos trabajando con un grupo bueno con Unión Indio que es el que organiza el evento y nosotros lo coordinamos el general entonces ya fueron las tres eliminatorias originalmente se inscribieron 64 bandas en la convocatoria que fue una convocatoria corta dos semanas de convocatoria 64 bandas hay bandas de Campeche de Quintana Roo de Yucatán de ahí se eliminaron a 40 bandas en el primer filtro y las 24 se eliminaron en tres sábados que acaban de pasar y hoy tenemos la final con las ocho finalistas que fueron dos que pasan directamente de cada eliminatoria y hubo una repesca de las dos mejor calificadas que eso la verdad siempre hace un poco de justicia te quedan alguna banda que dice Chin esta debió de haber estado creo que logramos esa parte también de que entraran esas dos bandas más con la repesca pues estaba planteado de origen y son las ocho finalistas con Ayanai que va a estar como banda invitada así que la verdad es un muy buen evento de Campeche pues va a estar Pilotos Pilotos ah también un saludo para nuestros amigos de Pilotos Fuerza Canguro de Cómo se llama de Cancún y pues las bandas de aquí de Cómo se llama de Yucatán que la verdad muy muy buen nivel y muchísima muy buena música aquí en Mérida y sin duda Los Calaveras no canta entonces aquí pactamos un mano a mano ahí en Campeche con Los Calaveras próximamente los tendremos ¿por qué no? en otro sábado de Track 9 la verdad es que vale la pena tener a Los Calaveras no canta tocando cuando quieran no 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 cuando ustedes quieran nos pueden caer en Campeche nosotros puestísimos yo soy Andrés Santamaría regresamos al estudio esto fue Track 9 de Gira en Mérida Gira en Mérida